Agua Bendita, marca colombiana de vestidos de baño, hoy presentó en su pasarela su más reciente colección, Wild Orquesta, que contó con la participación de la exvirreina universal Ariadna Gutiérrez. Las diseñadoras Catalina Álvarez y Mariana Inestrosa fueron las creadoras de las piezas que exhibieron las modelos, quienes se basaron en el trabajo artesanal para orquestar su obra. El desfile tuvo lugar en el último día de la vigésimo séptima versión de Colombia Moda, la feria comercial más importante en el sector textil de América Latina. Allí Agua Bendita con versatilidad mostró piezas para que las mujeres puedan lucirse bajo el sol. La encargada de abrir y cerrar el desfile fue Ariadna Gutiérrez, quien en cada una de sus apariciones recibió un aplauso del público. La también modelo resultó elegida señorita Colombia en 2014 y participó en Miss Universo al año siguiente. Gutiérrez regresó por primera vez a las pasarelas colombianas después de la polémica que se generó en 2015 cuando el presentador de Miss Universo Steve Harvey la nombró como ganadora del concurso.